Gracias por la entrevista. ¿Cuál es el motivo de tu visita aquí a la ciudad de Jilquilpan? Fundamentalmente estamos agradeciendo a todos los compañeros y compañeras de este distrito local con cabecera en Jilquilpan el gran respaldo que nos dieron el primero de julio. Decirles que lo que dijimos en campaña lo estábamos reivindicando, que debe regresar después del primero de julio a los municipios. No alcanzamos antes de tomar protesta de los 113, pero al menos las 24 cabeceras de los distritos locales del estado y comisiones de todos los municipios como aquí se presentó para que lleven un primer agradecimiento a reserva de que yo lo haré personalmente en todos y cada uno de los municipios. Ese es el primer objetivo y otro por la situación del partido es pues invitarlos a estar juntos, unidos, para poder fortalecer el partido y con el objetivo de recuperar el gobierno en el 2015. ¿Cuándo asume usted la senadoría? Ya hemos estado trabajando, tenemos un mes trabajando. De hecho yo ahorita vengo de la Ciudad de México. Pero formalmente el 29 nos instalamos como Cámara de Senadores y el día primero de septiembre vendimos protesta. ¿Cuál es su postura en relación al conflicto postelectoral? Bueno, no conflicto, a la situación legal que hay postelectoral con la presidencia de la República. Pues estamos respaldando la posición que tiene Andrés Manuel A. Obrador. Esperamos que el tribunal tome en cuenta todos los elementos que se han puesto a su disposición, pueda revisarlos de manera muy exhaustiva y pueda determinar la invalidez de la elección porque a mi juicio creo que existen elementos sustantivos, objetivos para poder tomar esta decisión. Ojalá que esto se dé porque esto ayuda mucho al proceso democrático de este país. En caso de que así fuera, ¿qué es lo que pasaría después? Si así fuera, si se invalidara el Senado, la República tendrá que nombrar un presidente interino mientras se preparan las siguientes elecciones en un lapso de seis meses. De seis meses. Y obviamente ir a un proceso electoral diferente. En caso de que se ratifique que el candidato ganador es el licenciado Peña Nieto, ¿cuál será la postura de su partido, senador? Bueno, eso es algo que hay que discutir en el partido. Yo creo que hay que revisar, valorar la información que se nos da, pero desde el Senado y desde la Cámara de Diputados nosotros tenemos que reivindicar la propuesta que nos hizo tener el resultado electoral y colocarnos como segunda fuerza formalmente en el país. Y las propuestas que Andrés Manuel vino en arbolando a lo largo y ancho de la República Mexicana pues tratar de ponerlas en práctica de acuerdo a los espacios que estemos y forzar a que en el caso de que se concreta la imposición de la derecha turista bueno, pues que de alguna manera contribuya también a que pueda salir adelante el país. ¿Nos puede comentar finalmente cuáles serían las primeras acciones por parte de usted como senador de la República? Ya lo estamos haciendo, estamos discutiendo una agenda legislativa que tiene que ver con recuperar los problemas que tiene el país y ver cómo hacemos para resolverlos. Estamos muy claros que la derecha va a insistir en la reforma laboral, por ejemplo que es un planteamiento que riñe con los objetivos que nosotros tenemos que va a insistir en la reforma energética que pretende privatizar petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que pretende también una reforma hacendaria que plantea agravar medicinas y alimentos y a todas esas propuestas, pues nosotros estamos trabajando con otras propuestas que nos permitan sacar adelante al país de lo que se encuentra con otra visión, con otra lógica y también obviamente transitar a profundizar la democratización del país. Finalmente, ¿algún mensaje, alguna cuestión que usted quiera comentar que usted cree que es importante que no le haya preguntado? Bueno, nada más agradecerles mucho a los habitantes de esta región del Estado de Michoacán a los que votaron por nosotros el respaldo que nos dieron y a todos decirles que van a tener nosotros representantes auténticos que estamos y vamos a estar al pendiente y preocupados porque el Estado de Michoacán tenga mejores condiciones para que haya posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida por todos y para todas. Muchas gracias, señor. Gracias, señor.